Así comienza, Súbele el volumen a tu fe. Bendecida tarde para todas y todos hermanos a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Contentos, felices de estar trabajando para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Animados en la fe y como siempre, pidiéndole a todas y todos ustedes su bendición y su oración continua para que nos animemos a trabajar para la viña del Señor. Para la viña de Dios que nos escucha, que siempre está a nuestro lado y que nunca nos deja solos. Nosotros quizás somos los que abandonamos en determinados momentos a Dios, lo olvidamos, nos separamos, lo uno, lo otro, en fin. Llegaríamos a una lista muy inmensa si comenzamos a buscar en este momento los motivos o las razones. Así que a animarnos mucho en la fe, estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Este programa también lo patrocina el Santísimo Sacramento del Altar y el Sagrado Corazón de Jesús. Nuevos patrocinantes, ya siempre el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José, el Arcángel San Miguel y San Francisco de Asís. Vamos a animarnos, vamos a hablar con Cristo Jesús, aprovechemos esta hora para subirle volumen a la fe y hay que saber esperar los designios de Cristo Jesús. A veces nosotros queremos que las cosas sean como yo digo, no, es que yo quiero que sea así y resulta que Dios tiene mejores cosas para nosotros, solo que no tenemos como la paciencia para esperar y para saber que se hace es la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos o como más claro, como a veces queremos las cosas como se nos da la gana y a veces hasta eso somos un poco groseros con Dios, porque no tiene que ser así y por qué. ¿A qué toco ese punto? Bueno, hoy traía la nueva presentación del programa, los nuevos TIS, la nueva cortina, pero Dios nos coloca a veces, nos prueba para ver en realidad cómo está nuestra humildad, Él quiere mejores cosas para nosotros y pues tenemos que no tampoco ahogarnos en un vaso con agua o de cualquier cosa porque nos picó un zancudo, ya me molesté, ya perdí el contacto con Cristo Jesús, no, nada que ver. Y todo eso se lo digo porque es lo que se nos presenta a diario en la vida, hermanas y hermanos y Cristo Jesús quiere hablarnos y pendientes porque Cristo Jesús no solo nos habla a través de los santos, de las personas que nosotros consideramos que hay, que Dios nos habla también a través del pecador. Dios quiere saber cómo actuamos, porque es que cuando Cristo Jesús venga de nuevo, Él no va a llegar con corbata, con un pantó, con el traje de la última marca, de la última colección, del último que está de moda, no. Él va a llegar de lo más sencillo, con la colonia más barata, con los zapatos de la marca Tapa Amarilla, con una franelita como medio desteñida, con un jean, ahí si no puede colocarle los huequitos y eso porque la gente va a creer que está muy a la moda, entonces vamos a llamarlo ya como un jean súper desteñido, porque nosotros a veces nos fijamos en eso, o sea yo la atiendo y yo la miro, ah porque vino la doctora, vino doña y resulta que comenzamos a ver el interés y resulta que viene alguien de la manera más humilde, no, 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 no tengo tiempo ahorita, no, 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 que se espere, que si de repente me da oportunidad de, y resulta que a esa persona que nosotros despreciamos es Cristo Jesús. Me acompaña en la parte técnica la hermana Angie Varela, por cierto hoy traía un tema, aquí lo muestro para quienes a través de YouTube más tarde nos van a poder ver y escuchar justo sobre eso, cuando yo digo mi hermana Angie Varela y la gente, ay no sabíamos que Angie es hermana de René, y por allá otro dice, pero como que no es del mismo papá porque él es Silva y ella es Varela, y entonces comenzamos a sacar las conclusiones, y tengo un trabajo que lo quiero hacer honestamente, estudiarlo con profundidad justo sobre todo esto que a veces se nos confunde, porque es que nosotros leemos toda la revista de farándula, leemos todo lo que se nos presenta, la tecnología, y resulta que nunca leemos la palabra de Dios, y este trabajo que tengo aquí en mis manos, que lo vamos a utilizar en el próximo programa, Dios mediante, justo sobre todo cuando se refiere a que hermanos de separados y protestantes hablan de que la Virgen María tuvo más hijos, que la Virgen María se casó, que la Virgen María, o sea, y no logramos entender a veces el significado verdadero de todo lo que en realidad está en la palabra de Cristo Jesús. Voy a guardar ese programa para el próximo miércoles, y Dios mediante pues lo vamos a analizar y quiero que por favor usted esté muy pendiente, se siente, lo analice, y vamos a aprovechar este momento para llamar al Espíritu Santo, que venga aquí a Radio Natividad, y que venga a Súbele Volumen a tu Fe. ¿Estás escuchando? Súbele Volumen a tu Fe. Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración, y Catequesis. Celebramos el pasado sábado un día muy importante en la advocación de la Virgen María en Nuestra Señora del Carmen, en muchas iglesias, parroquias, aquí también, en la Casa de Oración, lo celebramos en grande, y se le entregó a quienes asistieron un escapulario, hermoso, bello, que luego se le colocó a cada uno de los que lo recibieron. Fue a las cinco, luego también en la Eucaristía de las siete y treinta de la noche, se hizo lo mismo. Y qué importante y qué bonito ver cómo esa devoción a Nuestra Señora del Carmen, la Virgen María, pues se mantiene aún muy, muy viva. Se dice que es la patrona de los conductores, se le han colocado varias, y a la final, pues bueno, ella está en todos, en todos nosotros. y por eso he querido preparar ese trabajo, que ya lo tengo, pero lo vamos a dejar para el siguiente programa, en todo lo que a veces dejamos que se diga de la Virgen María. Y cuando nos dicen algo y nosotros nos quedamos callados, es porque no estudiamos la Biblia, porque no nos esmeramos en prestarle atención a la Eucaristía, en las misas, en la Eucaristía, se nos da muchas explicaciones de todo esto que tiene que ver cuando se dice, ahí están tu madre y tus hermanos, que le dicen a nuestro Señor Jesucristo, y de una vez, ahí está, mire, la Virgen tenía no sé cuántos hijos, y si en realidad la Virgen tiene muchos hijos, pero muchos, somos usted que está escuchando, y yo también. Yo he aprendido a amar, especialmente, desde que se fundó la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, amar aún más a la Virgen María, y especialmente, aquí tengo a la Virgen María de Jerusalén, a mi lado derecho, ella es la que nos administra, nos dirige aquí en la Casa de Oración, y qué bueno cuando nos preparamos, pero no es para ni hacer contrapunteos, ni para yo sé más que usted, o nada por el estilo, sino para explicarle bien a quienes quieren quebrantar nuestra fe, o nos quieren llevar para otras religiones, pues, yo sé que muchos de los que se han ido de nuestra Iglesia, es por falta de preparación, porque nunca tuvieron la oportunidad de escuchar, todo esto que vamos a disfrutar en el siguiente programa, así que, muy pendientes, nos pueden seguir en Instagram, arroba, subele volumen a tu fe, también hemos colocado un correo, hoy tenemos, a partir del próximo miércoles, pues, todos los detalles cuidados para mantener un contacto más grande con todas y todos ustedes, hasta un correo en el cual, usted, si está pasando un momento difícil, de angustia, situación, pues, nos lo haga saber, colocarle en oración, en las eucaristías, en el programa, en las oraciones personales, cuando estamos en la Casa de Oración y hablamos con el Santísimo, y por cierto, tengo un tema que no lo quería dejar pasar hoy, y es el siguiente, muchas personas, muchos hermanos de nuestra Iglesia, van a la parroquia, van a la Casa de Oración, van a la Capilla, y regresan a sus casas, fue para la Casa de Oración, sí, fue para la Iglesia de su sector, sí, pero, lástima, fui, y el Santísimo estaba encerrado, lo tenían encerrado, tenemos que quitarnos ese chip negativo, de que si asistimos a la Iglesia, donde está el Sagrario, ahí está Jesucristo, Él nos está mirando, para Él no hay nada que rompa el momento de hablar con Él, simplemente el Sagrario es para cuidarlo, de gente que a veces usa la hostia consagrada para cosas malas, pero nosotros cuando a partir de hoy asistamos a la Iglesia, a la Casa de Oración, a nuestra parroquia, y estemos frente al Santísimo, tenemos que darnos cuenta de que no hay nada que nos, aparte de Él, que no hay nada, no hay ninguna puerta, porque Él está frente a nosotros, lamentablemente, nosotros le buscamos las cinco patas al gato, y en eso está, de que comenzamos, yo quería hablar con el Santísimo, pero lástima que no, que estaba encerrado, y no, nada que ver, aprovecho ya que estoy hablando del Santísimo Sacramento del altar, recordar a mis formadores espirituales, a Monseñor Raúl Méndez Moncada, y al siervo Don Lucio, ya para irnos con música, les quiero contar algo rápido, que es lo siguiente, el pasado domingo, Monseñor Méndez cumplió tres años de haber se ido para el cielo, para mí, que compartí 35 años a su lado, sé que Él está en el cielo, y les voy a resumir rápido, Monseñor vivió 101 años, 7 meses, 17 días, 17 horas, y estos días, viene aquí, como siempre se le recuerda, y Monseñor amaba, quería mucho la Casa de Oración, amaba y quería mucho a quienes están al frente de este proyecto, Radio Natividad y la Casa de Oración, recuerdo palabras de Monseñor siempre que me decía, ayude a este muchacho, yo sé que si el muchacho me está escuchando, sabe quién es, no lo deje solo, eran palabras de Monseñor Méndez, y todo lo que Monseñor le indicaba a uno, pues era una orden máxima, quiero resumir todo esto aquí, el pasado sábado en la Eucaristía, que se celebra con el Evangelio, se colocó la intención, el domingo también, y en tres años de esa partida de Monseñor, el lunes, soñé con Monseñor Méndez, él me mostraba un catálogo o algo, como un portafotos, color gris, pero me hablaba de una impresión en vinil, no, pero la, recuerdo la parte importante, que le pregunté Monseñor, para mí era que Monseñor estaba viviendo en otra casa, no era en la de Barrio Obrero, donde él estuvo mucho tiempo, Monseñor, ¿y cómo lo tratan allá? Me dijo, muy bien, y allá estoy con mi hermana, entonces después que analizé el sueño, me di cuenta que Monseñor quiso decir que él está bien, que él está bien, y que seguro con lo que me manifestó en ese sueño, pues está allá en el cielo, y seguro que allá también se consiguió con una de sus hermanas. Vamos a disfrutar de este hermoso tema, quiero que usted en su casa se alegre, se entusiasme, se arrodille, llore, cante, lo que quiera, para alabar a Cristo Jesús. Te agradezco, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor. Palabra, oración y catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. 101.7 FM y en la zona norte 95.7, 25.7 Radio Natividad, llegando a todos los rincones de nuestra San Cristóbal, del estado Táchira, de Venezuela y también del mundo, porque a través de YouTube también más tarde usted, hermana y hermano, va a poder compartir con su familia algunos de los temas que se tocaron durante el programa de hoy. Hay que subirle volumen a la fe, hay que dejar de estar buscando como tantos pretextos para apartarnos de Cristo Jesús. Estuvo lo de esta pandemia, y aquí recuerdo que vivimos esa situación un poco como apretada que ha ido mejorando, pero aún se nos recomienda cuidarnos y no podemos estar haciendo ya bonches y fiestas a diestra y siniestra, porque Dios nos da las oportunidades para las cosas, pero tenemos que ser condescendientes también y poner de nuestra parte, cuidarnos, animarnos. Es que en todo le vivimos buscando siempre, vuelvo a repetirlo, las cinco patas al gato, a veces hasta cuando asistimos a la Eucaristía y preguntamos quién va a presidir, que es la palabra correcta, no, presidir, no celebrar. ¿Quién va a celebrar la misa? No, la misa la celebramos todos, el sacerdote y el pueblo. ¿Quién va a presidir la misa? Ah, el sacerdote, el presbítero, el padre tal. Ah, yo pensé que iba a venir el padre que lo va a hacer reír a uno. Ay, a mí sí me gusta esa misa, me encanta. No, no vino. Ah, bueno, no importa. Pero, ¿y quién va a presidir? Va a presidir el presbítero tal. Uy, pero ese es como muy chamito. ¿Y quién va a presidir? El presbítero, el sacerdote, el padre tal. Uy, pero ese casi no se le escucha nada. O sea, vivimos es, y eso, esos inventos son de la oscuridad. Esos inventos son del demonio. Él es el que nos monta en esas películas de terror en nuestra propia vida. Es que no vamos a hablar con Cristo Jesús, no vamos a buscarle a Él, no vamos a decirle que nos perdone, no vamos a decirle que necesitamos su ayuda, no vamos a decirle que necesitamos sanación, sino vamos a decirle que es para que me vean, para que la gente vea que yo sí vengo a misa todos los domingos. Y así, en ese plan no la pasamos y por eso es que el sacerdote en la Eucaristía nos da las guías, las orientaciones de lo que quiere Cristo Jesús de cada uno de nosotros. Pero como tenemos ahí ese chip que lo que hace es que nos confunde o nosotros de manera personal le cortamos la nota a la Eucaristía, a la Palabra de Dios, a encontrarnos con nuestro Creador y escuchar su palabra y saber qué nos dice en cada una de las lecturas, en el Salmo, en el Evangelio. A veces también entonces, para que lea el Salmo, ¡Ay, el Salmo! Yo quería leer la primera lectura o como no, deme la segunda. O sea, tenemos que quitarnos toda esa cantidad de muletillas, de cosas negativas que nos apartan de Cristo Jesús. Y por eso entonces comienzan los problemas ahí, el niño que llora y la mamá que le pega. Entonces, ¡Ah, no! Si no me dejan leer la primera lectura, pues yo no voy a leer, no. El Salmo no, el Salmo déselo a... no, déselo a... no sé. ¡Ah! Una señora, mira aquella señora aquí. No, entonces, todas esas partes tenemos que ubicarlas. Aquí tengo algo muy importante, hermana Angie. Dice, referente al Sagrado Corazón de Jesús, que es uno de los patrocinantes principales de sulevolumen a tu fe. Y entre los mensajes que el Sagrado Corazón de Jesús le dio a Santa Margarita, hay uno que ha llenado de consuelo y de esperanza a millones de personas. Dice lo siguiente. Esto es como la repetición de lo que dice el Salmo 83. Señor, dichosos los que confían en ti. Y de lo que anuncia el profeta Jeremías, benditos los que confían en Dios. Serán como árbol plantado junto a las aguas, que conserva su verdor y produce muy buenos frutos. Ya el Salmo 125 había dicho, los que confían en Dios son como el monte Sion. No cede ante las dificultades. Jesús decía también a Santa Margarita, confía en mí, mira que únicamente te faltarán mis ayudas cuando a mí se me acaben mis poderes. Dice Cristo Jesús, o sea, nunca. Entonces llega el momento ideal para que nos demos cuenta de todas las bondades y bendiciones que tiene el Sagrado Corazón de Jesús para cada uno de nosotros. Por eso, iniciemos, aquí comenzamos el pasado viernes, en firme la devoción de los primeros viernes, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y en esos primeros viernes, pues además del Sagrado Corazón de Jesús, adoramos también al Santísimo Sacramento del altar. Hablamos, le comentamos, le pedimos, lloramos, cantamos. Y sobre todo, le pedimos que aumente nuestra fe. Quiero que este tema se lo disfruten al máximo allá en sus hogares y todos ustedes que más tarde a través de YouTube van a sintonizar, a escuchar o ver de nuevo Súbele Volumen a tu Fe. Este hermoso tema, para ti, Sagrado Corazón de Jesús. Súbele Volumen a tu Fe con René Silva, Palabra, Oración y Catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu Fe. Claro que sí, los niños, ustedes niños, niñas que nos están escuchando en este momento, allá en sus casas, con su mamá, con su papá, con abuelita, con el familiar, son muy importantes también aquí en Radio Natividad. Por eso también siempre vamos a tener muy pendiente de incluir temas para que ustedes los asimilen de la mejor manera. Los niños, los preferidos, los predilectos de Dios. Cuando los niños llegaban allá a quererlo tocar, porque los niños son niños, y no falta el que, quédate, 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 déjenlo quieto ahí al maestro, porque déjenlo quieto, no lo molesten. Y Dios, como siempre, de bueno, de misericordioso, dijo, no, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que para todos los niños, y aprovecho este momento que toco el punto de los niños, para que siempre en nuestras oraciones no los olvidemos. Siempre, Señor, ayúdame en la sanación, en lo que necesito, en esta dificultad, en este problema, pero siempre incluyamos a los niños que hoy y con esto de la pandemia comenzaron a ser más vulnerables y a pasar más peligro. Porque ya mucha gente se dio cuenta que el peligro no solamente estaba afuera, sino que también el peligro estaba en sus propias casas. De esos niños que a veces los utilizan para mendigar, de esos niños que a veces los buscan para sus órganos, de esos niños que a veces por gente que está en los caminos de la oscuridad, los quiere llevar al mundo de los vicios, de las drogas, de la prostitución, y así. Y es que hay que hablar las cosas como son. De repente suena un poquito ese crudo ciertas palabras, pero hay que decirlas para que la gente las entienda. A mí hace poco me dolió mucho ver una noticia que ocurrió, por cierto, en Bogotá. Y en esto hay que orar mucho por aquellas personas que llevan a nuestros niños hacia las drogas. Hay que orar para que cambien su actitud, para que le cambien ese chido malo a la vida y se conviertan en los caminos de Cristo Jesús por esas personas que hacen el papel de prosenetas utilizando a las mujeres, a las niñas. Y a lo que iba de esa noticia que la vi, de que justo unas niñas venezolanas descubrieron que les falsificaron las cédulas, supuestamente que tenían 18 años, y resulta que ellas tenían 14, era su edad legal. Y lamentablemente, pues, gente de la oscuridad, los amigos del maligno, pues las estaban utilizando para el mal, para llevarlas, para inducirlas a cosas que nada que ver. Y a veces también uno, por muy que esté pasando una situación difícil, tiene que saber que tiene que ajustarse el pantalón y ponerse a orar. A orar, a orar, decirle, Señor, en este momento no tengo ni para comprarme un par de zapatos, en este momento no tengo ni para desayunar, en este momento no tengo para las medicinas, en este momento no tengo para lo necesario. Y resulta que no debemos ser presa fácil de todas esas personas, de esas víboras que están ahí pendientes para caer al acecho. Y así como pedimos por los niños, pedimos por... hay que orar también por esas personas que malamente inducen a nuestros niños a los caminos de los vicios, de las drogas. Si alguien me está escuchando en este momento, si se quiere dar una idea de qué es el mundo de las drogas, eso es como estar en el infierno. Así que por favor, nunca se deje inducir a esto. Nunca preste su cuerpo tampoco para cosas que nada tienen que ver y que nos apartan de Dios. Cuando yo me voy para el bochinche, Dios dice, bueno, se fue para el bochinche. Es mi hijo predilecto, pero bueno, quiere el bochinche, pues quédese en el bochinche. Porque si analizamos un poco, y es un tema también de otro programa, Dios no nos amarra a ninguno de nosotros. Dios nos dice, no, se tiene que quedar aquí porque si no se queda, así se va. Él nos da absoluta libertad. Absoluta libertad. Dios no dice, ah, porque usted se fue para allá, entonces yo le voy a, no, el que le aparecen los males o las cosas son porque le cayeron en el camino por su propio, por su propio peso, como se dice, no, porque Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Oración y catequesis con René Silva. Claro que sí, Cristo nos ama en amor, en espíritu y verdad. Búscalo y verás que lo encontrarás. Muchas veces Cristo ha estado a nuestro lado. Muchas veces, esto lo digo para aquellas personas que es que tanto que lloro y Dios no me escucha. Tanto que lloro y bueno, comenzamos con la cantidad de quejas y resulta que muchas veces Cristo ha estado a nuestro lado y nosotros lo hemos separado. Por favor, retírese, 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 señora, porque usted, o señor, ay no, usted huele como a feo, ay no, retírese. Y así sucesivamente en muchas cosas. Porque vuelvo y repito, y el que lo crea pues estaba perdido. Que Cristo va a llegar con trajes de seda y en una limosina. Cristo va a llegar en una bicicleta ahí que esto de milagro tiene timbre. Entonces, que no nos equivoquemos y que cuando Cristo Jesús llegue a nuestro lado sepamos que Él está en el hermano, que Él está en el prójimo, que Él está en cada uno de quienes nos consideramos sus hijos. viene una importante celebración hermana Angie, la del Santo Cristo de la Grita, 6 de agosto. Se hacen muchos preparativos, luego viene otra importante, nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Hay algo muy importante que tenemos que comenzarlo a trabajar desde ahora. a usted, amiga, amigo oyente, y es que últimamente cuando vamos a peregrinar, muchas veces cuando vamos a subirle volumen a la fe, vamos, sigue para el Santo Cristo, qué bonito, qué experiencia, agradecerle, celebrar, igual a nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de la Consolación. Vamos quizás no de la mejor manera de la cual le podemos agradar a Dios y es que ve uno en estas peregrinaciones o estas caminatas y la gente va con un vaso de licor en su mano entonces la pregunta es cuál peregrinación y la pregunta contó y respuesta para aquellos que que van a la peregrinación y del Santo Cristo y de Nuestra Señora de la Consolación pero tanto que yo le he pedido al Santo Cristo y tanto que yo le he pedido a Nuestra Señora de la Consolación y no me han concedido de cien ninguno pero resulta que si yo voy con un vaso de licor en la mano si ese día me coloco la licra más apretada más transparente si ese día me voy ahí con una franelilla y todo la gente dirá si es una caminata es verdad pero hay que diferenciar no vamos a ver al señor que vende los pasteles vamos a algo importante vamos a ver al santo cristo de la grita al que le pedimos tanto por nuestro estado táchira por nuestra venezuela por el mundo el que ha hecho tantos milagros el que le ha faltado allá en una de sus celebraciones decirle hey estoy aquí porque resulta que la gente está por allá en el brinca brinca la gente está por allá en la bodega tomándose su botellita la gente está por allá comiéndose un raspado la gente está en otras cosas llegaron pero llegaron pero no llegaron mucho cuidado con eso sobre todo hay que oración pedir en realidad Dios nos quiere que nos demos latigazos nada ni nada por el estilo pero quiere decir que que lo hagamos de la mejor manera respetuosamente respetuosamente así que a tomar en cuenta todo esto para estas fechas tan importantes y que en realidad le pedimos por nuestra querida patria venezuela bueno esta vez coloquémoslo con más fuerza con más devoción no es que la gente no este quiere que uno se oye en corbato imagínense en corbato y con el saco no a mitad camino me oía no no es tampoco o sea los las exageraciones son tampoco pero si hay que ir de la manera cómoda pero no es que como a veces en en chores en licra en como se llama lo que se usa aquí hermananji los los tot y así y el caballero ahí con unas bermudas ahí todas ahí como lo menos que uno cree que va es a visitar al santo cristo de la grita que va a ir a la peregrinación de nuestra señora de la consolación que sean cosas que para eso está palabra oración y catequesis para eso es subele volumen a tu fe y le pido que oren mucho para que para que este proyecto pues continúe para que hoy le comentaba aquí a la hermana Angie bueno de todo lo que traía tocó cambiar la película pero hay algo muy simple cuando usted tiene fe en Dios le dice señor ven hoy le pedimos al espíritu santo y le pedimos al santísimo sacramento del altar que le hiciera el programa y bueno no sé usted sacará sus conclusiones allá donde se encuentra y esto lo llevó para todo lo que hagamos en las cosas de Dios ay es que no me dio ay es que a ese le colocamos mucha y comenzamos a pelear con el encargado que usted no hizo esto que usted no ordenó que mire que aquí va la velita y que no pero que no la prendió entonces como no prendió la vela el mundo se acabó no o sea todo tiene que llevar su parte tal y cuando no se pudo pues no se pudo vamos a disfrutar un hermoso tema y quiero que nos lo disfrutemos allá en nuestras casas píale a Dios que nos dé abundantes bendiciones pidámosle a nuestra madre la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones que interceda por cada uno de nosotros estamos disfrutando subele volumen a tu fe por Radio Natividad la emisora católica del estás escuchando súbele el volumen a tu fe súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis recuerde que nos pueden seguir en Instagram arroba súbele volumen a tu fe vamos a tener también un correo para que ustedes en cualquier momento nos indiquen cualquier problema dificultad situación que les coloquemos en oración hoy en día todo esto que hemos vivido por la pandemia por otras enfermedades razones situaciones que nuestra familia el uno se fue para allá el uno está en Chile el otro en Perú el otro en Colombia el otro en Estados Unidos que todo se como el juego el dominó estaba el juego parejo y llegó alguien y tiró la ficha las dobló tal todo se desorganizó pues tenemos que apegarnos más a Cristo Jesús y hay gente que está sufriendo de enfermedades mentales y otros de depresión y eso en realidad pues nos preocupa nos preocupa mucho porque Cristo Jesús no quiere nada de eso en nosotros ¿cuál es el remedio? sí hay tratamientos médicos los medicamentos que nos envían los doctores pero el primer medicamento es la oración hay que arrodillarnos de verdad hay que aprender que tenemos que arrodillarnos para decirle Señor esto tú eres tan bueno tan misericordioso y yo tan mal que me porto y yo tantos errores faltas que cometo contra ti y contra mi hermano en Cristo Jesús ya para cerrar nos despedimos quiero hacer esta oración de sanación compartirla con todas y todos ustedes y recuerden que más tarde si lo desea nos pueden ver en YouTube ahí sube el volumen a tu fe en Radio Natividad la emisora católica del Táchira oración de sanación Señor me postro ante ti para agradecerte bendecirte y ensalzar tu santo nombre por cada muestra de amor con las que has colmado mi vida quiero en ti en tus promesas y en tus designios quiero pedirte que me llenes de amor sincero para compartirlo a través de mis acciones y actitudes tú conoces todo lo que no anda bien en mi corazón por eso te lo entrego para que me ayudes a apaciguar esas tormentas que lo descontrolan ayúdame a vivir la caridad porque cualquier día del año siempre es un buen momento para hacer el bien y llenar las carencias espirituales de todos ayúdame a mirar el corazón del otro con compasión a descubrir sus dolencias y con tus manos a través de las mías sanar sus heridas padre deseo tener un verdadero encuentro contigo para que me des fuerzas y sentir que jamás estoy solo que eres mi esperanza para siempre lléname de amor apártame de las distracciones del mundo que no le hacen bien a mi alma quiero ser coherente y no ser obstáculo para los demás cuento tu gracia para avivar la llama de mi fe que me invita a dar lo mejor con un corazón renovado en tu amor y purificado en tu verdad amén así concluimos suele volumen a tu fe bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén no puedo dejar fuera mis patrocinantes el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de jesús la virgen maría en todas sus advocaciones al espíritu santo a san jose a san miguel arcángel y a san francisco de asís gracias a la hermana Angie Varela que me acompañó en la parte técnica y por aquí quienes habló René Silva recuerda súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis que dios nos bendiga muchas gracias por estar en la sintonía desde ya nos preparamos para un próximo programa dios los bendiga